Y pasamos del Black Friday a Precios para Todos, porque hoy la Municipalidad de Rosario está lanzando, junto a comerciantes por supuesto, la canasta navideña muy económica para presentar nuestras fiestas. Natalia Mejía Saldaña con este tema, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Sonia Síguez, la Cámara de Supermercados y Autoservicios de la Ciudad de Rosario, bueno, presentaron en el día de hoy esta canasta navideña promocional. Estamos hablando de una canasta navideña que tiene 5 artículos por 4.990 pesos. Realmente es muy económico, es muy accesible para todos y también hay una novedad, porque este año se suma el árbol navideño a un precio también muy accesible que en minutos vamos a estar contando. Pero lo sumamos ahora a Gustavo Rezoaglio para que nos brinde información, el Secretario de Comercio Interior, acerca de esta canasta navideña. Decimos, un año más con buenos precios. Y un año más sumándonos a una gran iniciativa de la Cámara de Supermercados de Rosario, se pliega la Cámara de Supermercados de Santa Fe. En varias localidades de la provincia van a tener esta misma canasta. Hemos recibido muchos pedidos en ese sentido y como bien dijiste, es un aporte significativo en estos tiempos. Que el propio sector supermercadista ofrezca 5 productos de consumo habitual en la mesa dulce navideña a un precio realmente inalcanzable. Porque 5 productos que están en todas las mesas, más una bolsa con la que la gente, esa mujer, ese hombre que hace las compras, va habitualmente al supermercado. Venga incluido esos 5 artículos, realmente es un precio muy accesible y que además se valora el esfuerzo del sector privado porque son ellos los que han consensuado este precio especial. Bien, decíamos, algo tan importante, también mencionar esto que hablábamos en conferencia de prensa. Hay una bolsa reutilizable también que se suma, hay un árbol navideño que se puede encontrar en los diferentes locales por 23 mil pesos totalmente armado. Vamos a sumar al Ministro Puccini, Gustavo Puccini, para que nos brinde más información. Bueno, sí, son acciones muy importantes y porque además en el fin está el vecino y la vecina, es un beneficio en definitiva al bolsillo y al consumo que va a tener porque son productos que seguramente quieran acceder a comprarlos para una mesa navideña. Y en eso hubo un acuerdo entre las cámaras de supermercado para poder acceder a 4.990 pesos, 5 productos que entendemos muy importantes. Y además, entre lo que son las jugueterías y librerías, se han puesto de acuerdo para poner un precio también, un árbol de Navidad, a 23 mil pesos. También se hizo un esfuerzo en eso. El Banco Municipal de Rosario se suma para poner 3 cuotas también allí. Bueno, son momentos difíciles que también se han atravesado este año. El bolsillo viene siendo obviamente golpeado. Y todas estas acciones buscan que el vecino y la vecina sepa que hay un sector privado que está bajando precios, garantizando costos en la góndola y que el producto esté. Y además son productos, la mayoría, santafesinos. Y eso es importante destacarlo. Hay abastecimiento. Eso genera trabajo en las empresas y en las fábricas quienes lo producen. Así que, bueno, creo que es un ganar para todos, ¿no? Como provincia de Santa Fe y más en estos tiempos. ¿Cómo anda, ministro? Buen mediodía. Lo saludamos acá también desde el estudio. Bueno, para repasar la canasta que estoy viendo allí. ¿Qué tiene? ¿Una sidra, un pan dulce, un turrón? Tiene una sidra, tiene un pan dulce, tiene un budín, un turrón, tiene una garrapiñada. Así que son cinco productos. ¿Y cómo hacen para que valga menos de mil pesos cada uno? Porque el convenio es con los supermercados o con los fabricantes? El convenio es con las cámaras de supermercado, que ellos acuerdan con quienes producen esto para que haya un precio, obviamente un costo, que esto pueda verse reflejado en la góndola. El acuerdo implica que esos productores le garanticen a los supermercados y los autos de servicios que este producto en la góndola esté. Por eso firmamos un acuerdo como provincia de Santa Fe. Nosotros, Sonia, en esto nosotros acá no ponemos ni precios máximos ni mínimos como gobierno, ¿no? Y esto lo destaco. Es un acuerdo entre los privados. El gobierno ayuda en la comunicación. Hemos colaborado con esta bolsa reciclable, que si le sumás un precio a este combo, también hace a que sigue siendo muy accesible para los vecinos. Así que, bueno, esto creo que es lo que destacamos, y más en estos momentos, mucho diálogo, mucha escucha, mucho trabajo con el sector privado y creer que la articulación es posible. Mirá, el ejemplo lo tuvimos desde principio de año, donde el propio canal supermercado de autoservicio de toda la provincia de Santa Fe se pusieron de acuerdo en 45 artículos de consumo masivo en las góndolas. Y tuvo un buen resultado, porque hubo productos, porque más del 85% de esos productos eran santafesinos, porque tuvieron más ventas que los otros productos, y creo que fue un beneficio para los vecinos, ¿no? Porque compraron productos más baratos que otros. Así que, bueno, fue un buen ejercicio este año y coronarlo en esta Navidad con una canasta navideña accesible, con un arbolito también de Navidad, que llegue a la casa y a la mesa de los santafesinos, creo que nos pone a nosotros por lo menos contentos, y que esto llegue a todas las casas, ¿no? De toda la provincia, porque hoy anunciamos para 75 supermercados y autoservicios de Rosario y del sur de la provincia, el lunes lo hacemos en la ciudad de Santa Fe para todo el centro norte, y siempre nos pasa lo mismo, cuando comunicamos aquí, en este caso por este medio, después del interior empiezan a llamar los supermercados, los autoservicios, que quieren sumarse, quieren adherirse, porque también quieren acercarle a sus vecinos estas canastas. Allí se való, también quiere hacer una pregunta. Sí, en este círculo virtuoso, Ministro, ¿cómo lo toman aquellos que son los productores, no? Porque la mayoría de estos productos son santafesinos, y pensando también en que ha sido un año muy difícil en cuanto a la materia prima, en cuanto a los costos, a los aumentos en determinados servicios, ¿esto cómo derrama en la producción? Lo toman muy bien, y un ejemplo también, Sonia, que hemos trabajado este año, hicimos una ronda de negocio aquí en Rosario, alimenticia. Juntamos a más de 500 empresas productoras de alimentos y bebidas, y la juntamos con más de 200 compradores de autoservicios y supermercados de la provincia de Santa Fe y de otras provincias, precisamente para esto, para mostrarles qué produce Santa Fe. Producimos muchos alimentos y bebidas, y te puedo asegurar, no solamente aquí en Rosario y cerca de Rosario, sino en Santa Fe y en el norte de nuestra provincia. Somos fuertes en lo lácteo, en los arroceros, en productos de legumbres, en la carne, entonces, en lo que es la molienda, las harinas, entonces creo que tenemos que, bueno, vincularlos, creo que es lo más importante, así que el sector privado lo ve con muy buenos ojos, ve un gobierno comprometido en esto, en que se vinculen, y que quizás le podamos dar entre el comprador y el vendedor, que son santafesinos, que bueno, que compren más en Santa Fe, que no compren quizás en otras provincias, porque nosotros queremos garantizar fuentes laborales de nuestras fábricas y empresas que están en ciudades grandes y también en pueblos pequeños, y siempre genera trabajo y genera buenos precios para el consumidor. Breve, pero ultra breve, tengo que preguntarle. ¿Están acompañando a los industriales? Porque la verdad que saltó una alarma después de la apertura de importaciones que indicó el presidente Millet, que puede afectar sobre todo a la industria blanca, que es enorme en la provincia de Santa Fe. ¿Están acompañando a los industriales en esto? Sí, estamos dialogando permanentemente. Cada medida que el gobierno nacional toma, o ha tomado, no nos olvidemos que ha habido muchas medidas con respecto a las importaciones y exportaciones, tanto de insumos que se utilizan para producir, como ahora también productos ya terminados. Los analizamos, a veces hay muchos títulos y a veces hay que analizar más los datos y cómo eso impacta verdaderamente en cada cadena. Es verdad que este fue un año de receso, de baja de consumo, pero dialogamos mucho con el sector. Por supuesto que hay siempre preocupaciones cuando se habla de apertura de importaciones, pero nuestra forma de trabajar fue escucharnos, hacer acciones en concreto como estas y estar juntos. Nosotros vamos a defender, por supuesto, siempre a nuestra industria, a nuestras pymes y emprendedores. Está muy bien. Bueno, le agradecemos mucho, Ministro, por todas las preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Bueno, y aprobar. Ya tenemos entonces la canasta que, sí, aprobarla, ¿no? Y decíamos, Sonia, a partir entonces del día de hoy, también del día lunes, en diferentes lugares, 75 son en la provincia de Santa Fe, pueden encontrar los locales adheridos en la página del gobierno de Santa Fe y por 4.990 pesos se llevan esta canasta promocional navideña para estas fiestas. Muy bien, ahí está.